¿Qué tal? Soy Salvador Romero de México para presentar a través de Casa IAM y la Expo Libros del Reino Unido e Irlanda el libro de autor medio mescribiente que fue publicado gracias a un beneficio de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Guerrero, el programa SACPC y el programa PECDA Guerrero. El libro fue editado por la editorial Cayer Declaración Literaria de Ciudad de México y voy a iniciar leyendo el último párrafo del prólogo que ha escrito para este libro, Braulio Aguilar, que dice ¿En qué consistiría un poemario basado en la mediunidad de Francisco I. Madero? ¿Será el texto un producto de la mediunidad de José Salvador Romero? ¿Vives, Salvador, en esta alteridad del lenguaje donde siempre surge la necesidad o la búsqueda de un regreso al lenguaje poético? ¿Tal vez, buen lector, pensarás en preguntas semejantes mientras ojeas algunas de estas páginas? ¿Basta compartirte que medio mescribiente es, posiblemente, la primera obra que aborda desde la lírica la faceta espírita de Francisco I. Madero? Más aún, consigue una conexión entre el espiritismo, la poesía y, por supuesto, el poeta, a través de un elemento que, me parece, entrecruza los anteriores, la instauración de la palabra poética. Bueno, como lo menciona en este párrafo, este libro aborda la misión espírita de Francisco I. Madero, héroe de la Revolución Mexicana, caudillo y presidente de la República. Desde la lírica, esta faceta, esta faceta de la vida de Francisco I. Madero, esta faceta espírita, de tal forma que... Este libro es un poema de 29 partes, dividido en 29 partes, cada una también separada por un epígrafe, que fue tomado de algunas obras que fueron consultadas para poder escribir este libro. Entonces, voy a leer el poema, la parte 10 del poema medio no escribiente, cito. La imagen de Sarita se presentó de nuevo a mi espíritu, entonces recordé que no tenía ningún motivo para quebrar con ella, que nadie podía amar con un amor tan grande, que difícilmente encontraría a quien pudiera sentir igual cariñoso. Amarás a quien pudiera ser amado, para que su madera y su madera se muñeca. Amarás solo lo que te sea permitido ser amado, en esa especie de enfermedad bendita que conduce a la dirección correcta. Gestar la emoción en el confinamiento de quien te leyó dorado, te miró acercarte, explotar y reencarnar como silencio que cruje en el aliento de lo carazca, muy sonoro, quizá maltrecho, celebraremos otra comunión. Amarás ser amado. Alardear la unión entre palacios sin cal, nuevos, como la búsqueda frenética nacida en la claridad tierna, de quien va deshaciéndose de sus tardores, y sale nuevo porque el amor lo amerita, merece ceremonias, explantes, fe y juramento de ser próspero. Medicina que, por distintas razones, un par de seres requieren para sanarse, y restar tranquilidad a quien sienta que el desastre tiene muchas detonantes. Y cualquier unión es jueza y causa una rotura que pronto será derrumbe. Atención del llamado que llegó haciendo ruido, de andarse con desmesura, clandestino público, de la frontera hacia el centro, prosperidad en lo semiárido, cariño sin escatime encajado en la incertidumbre, porque muy pronto se van los tiempos calmos. Promesas, promesas vienen en la correspondencia, advenimientos que tenebran las jornadas familiares. Vamos a leer el poema 19, la parte 19 del poema. Algo de ingenuo parecía tener el documento revolucionario que notificaba al gobierno corterista, la fecha, el día y la hora, donde debía comenzar a la revuelta. Revista Alborada, año 35, número 100, agosto de los dos. En los vaivenes de las extremidades has hecho un pensamiento sedicioso. Tiene la forma sinuosa de la revuelta, el grito impostergable después de verse las caras, hallar descrédito y la honda intención de lucha de quien se sabe próximo a ser reducido, inevitable como el crecimiento de la fe en el sufragio ante lo insaciable del hombre vuelto a estado, costumbre de lo inaudito en el derroche de las vidas aparentemente desechables, los añicos que apenas quedan del desplazamiento de los padres, las esposas y los hijos despojados de su integridad en la esquina opuesta del derecho humano, sin que haya manera de evadirse al destino hecho creencia, para reanimar en la lucha la integridad pisoqueada, implantar el anhelo democrático en exhorto a gritos por agotamiento de lo legal en nombre del caudillismo, reproducción del manifiesto que atravesó ironía y frontera en un juguete para hacer unión, rebelión y justicia. El domingo a las seis de la tarde nos haremos necesario. Y bueno, esta es una muestra de este libro, de mi escribiente, libro de autor. Agradezco una vez más a Catellam por la atención a nuestra vida. Muchas gracias.